Aquellos que se pregunten No existe un precio más alto que una muerte que te duela Y era todo por sus vidas, aunque en la ruina me diera Las circunstancias de mi vida me marcaron cada paso Mi familia lo empezó y eso en mí lo detonó Me despertaron el deseo de ser alguien en la vida Siempre he sido de valor, por eso no me importó Como todos desde abajo caminando paso a paso Pero firme al caminar, no se me vio tropezar Es que hay algo en esta vida que muy pocos no tenemos Inteligencia y agallas, mis padres me dieron eso La frontera de Tijuana me ha dado el poder que tengo Es cierto joven estoy, pero me dicen señor Hoy traigo un grupo a mi mando encargado de hacer dinero Aunque andemos en lo chueco, sabemos cambiar derechos Tengo ganas de un relajo, me destrampo y va pa' largo No me gusta usar reloj El tiempo se va en un blot Hoy vino vueltas y siempre en cinco sentidos me manejo Es por eso que a la fecha no he tenido un contratiempo Mi trayectoria ha sido larga y eso viene de abolengo En los noventas mi papá y mi hermano le siguió Empecé a abrirme camino, nadie a mí me ha dado nada Lo que tengo es por mis huevos y todavía lo que falta A huevos El fil fino y elegante en mi línea yo la mantengo Buenos gustos pa' vestir, su porte va a distinguir Hombre de una sola pieza, primero su hijo y su reina Caballero con la gente, por eso se le respeta Pa' que se ubiquen tantito y no se quiebren la cabeza Aquí mismo se escribió el apodo del Señor No crean que está tan fácil adivinar la respuesta Tendrán que mirar los versos Están dentro de estas letras Rara vez me miran solo o en batacas con muchachos Ahí también traigo escuadrón Pero soy reservador Así no me muevo mucho y no me quemo en ningún lado Así dura más la vida Fumando viven más años A ver si se sabe en esta Neta que chingón